Música Aquí tenemos una cacerola ya calentándose, le agregamos aceite, le vamos a agarrar un poquito más Porque hoy es el mes de abril y le vamos a dedicar a los niños y los adolescentes Y los vamos a consentir, vamos a preparar unos chicharrones de harina muy sabrosos Ahorita regresamos Tenemos repollo ya finamente cortado, muy delgadito Le vamos a poner limón Bastante limón, este le va a dar muchísimo sabor, bastante limón le vamos a poner Mientras se calienta nuestro aceite Aquí yo tengo partidos unos 4 limones, pero porque están grandes Es importante que le pongan bastante limón, porque le da muchísimo, muchísimo sabor Y le vamos a mezclar muy bien, para que coja todo, todo el repollo de sabor del limón Le mezclamos muy bien, para que llegue hasta abajo Y volvemos a poner los 2 limones que nos faltan Entonces depende, si ustedes sus limones son chiquitos le ponen 6, como los míos son grandes le ponen 4 Ahora si vamos de vuelta con el limón, ahora le vamos a agregar sal Le agregamos sal y le mezclamos todo muy bien Y esto hay que dejarlo reposar por unos 20 minutos Mientras vamos a preparar todos nuestros chicharrones Hay que mezclarlo bien y lo dejamos reposar unos 20 minutos para que coja muy bien el sabor Ahorita regresamos Tenemos nuestros chicharrones Yo los pedí que fueran chicos, no tan grandes Hay de tamaño más grande Ahorita van a ver como se van a extender Y aquí tenemos un papel absorbente para irlos poniendo, para que escurra el aceite Ahora si, vamonos con el aceite Aquí tenemos nuestro aceite ya caliente Con mucho cuidado, no se vayan a quemar Y vamos a ir, que no se nos engarrullen El truco es que no se nos engarrullen Hay que irlos extendiendo Miren, ahí van Extendiendo, mira, aplanaditos Que no se nos engarrullen Y así nos vamos Con mucho cuidado ¿Ven como se me engarrullen? Hay que irlos extendiendo de todos lados, todos lados, miren Miren que bonito Así vamonos, ahorita regresamos Miren, así deben de quedar Lo sacamos Que esté bien dorado de todos lados Para que no queden crudos Miren, los escurrimos Y los ponemos aquí En nuestra papel Y así nos vamos Ahorita regresamos Aquí tenemos cebolla Y cilantro Vamos a mezclarlo todo muy bien Y aquí yo tengo guardada Salsa de la que preparamos otra vez ¿Se acuerdan? Que yo aso los tomates Los chiles, la cebolla y el ajo en el comar La salsita que preparo Yo tengo, yo tengo salsa ya preparada Esa es la que vamos a agregar Agregar aquí La salsita Si no se acuerdan Pueden ver una de las recetas pasadas Y ahí, y ahí digo como se prepara Vamos a ponerle salsa Llegamos todo muy bien Y como les comentaba Si no han visto, este Si no se acuerdan de la receta de la salsa O no han visto el video Les dejo el link Al final de la De la receta Ahora vamos con otro ingrediente Aquí ya tenemos nuestros chicharrones Vamos a empezar a emplatar Ponemos nuestro chicharro Ahora vamos a poner nuestro repollo Les recuerdo que este repollo Tiene limoncito Entonces le da un toque especial Miren, así le ponemos repollito Ahora vamos a ponerle tomate Le vamos a poner unas rebanadas de tomate Les recuerdo Este es un chicharro A mi estilo Ahora vamos por nuestro siguiente Ponemos cremita Una rica cremita No le vamos a poner muchas cosas A nuestro chicharro Porque recordemos que son para los niños Muchos le ponen Salchicha Aguacate Ahora vamos con nuestra salsa Nuestra salsita Esta salsita le da un toque Especial A nuestro chicharro Muchos le ponen valentina Pero yo les recomiendo esta salsa Y van a ver Que no se van a arrepentir De lo rico que está No le ponemos sal Porque ya la salsa tiene todo Tiene el toque especial Y aquí tenemos ya nuestra receta terminada Espero que les guste Y que se animen a prepararla Gracias por acompañarnos Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!